¡Aplausos! Los sueños se desangran por nada Pero el amor es más fuerte ¡A ver, me siguen! Pero el amor es más fuerte ¡Repetimos, eh! ¡El amor es más fuerte! ¡El amor es más fuerte! ¿Cuánto podrán disimular la guerra en tiempos de paz? Si aquí los muertos siguen vivos Pueden jurar que no es verdad El viejo sueño de volar Pueden guardarte en una jaula ¡Por nada! ¡Ojuto! Pero el amor es más fuerte 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 ¡Mantiga Puñece al teclado! ¡Mantiga Puñece al teclado! ¡Mantiga Puñece al teclado! Pedrito escribe sin parar Que el mundo está por estallar Y los demás en la oficina Por nada Pueden robarte el corazón Cagarte a ti no se moró Pueden lavarte la cabeza Por nada ¡Vamos! Pero el amor es más fuerte ¡Lo quiero escuchar a ustedes! ¡Vamos! Pero el amor es más fuerte ¡No los escucho! ¡Vamos! Pero el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte ¡No los escucho! 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 ¡No los escucho!